Hola amigos, ¿qué tal? En estos momentos nos encontramos en un lugar muy, muy bonito. El lugar se llama Bellavista. Hoy grabaremos un santuario que existe en este punto, el Santuario Paranday. Existen unas ventanillas increíbles que ya luego les iremos mostrando. Bueno, el video de circuito número 2, como lo habíamos propuesto en nuestro primer video, no se ha podido dar por este tema de la pandemia, no hemos podido salir, pero ya muy pronto vamos a estar con ese video. Y bueno, me encontré con unos amigos en el camino, Rosmel y Jefferson, ellos van a ser mis guías que me van a llevar hasta el Paranday. Para llegar al Santuario Paranday, que pertenece al conjunto de ventanillas de Bellavista, recurso turístico que pertenece al circuito turístico número 1 de Bambamarca, debemos partir desde la ciudad de Bambamarca rumbo a Cajamarca, por la carretera asfaltada. Después de unos 10 minutos aproximadamente llegaremos a Frutillo Alto, donde tomaremos el desvío a la izquierda, muy cerca a la escuela de este lugar. Esta carretera nos llevará hasta Bellavista, hasta este punto. Y desde aquí empezamos a subir al Santuario Paranday. ¡Vamos muchachos, vamos! En el camino nos encontraremos con unas ventanillas increíbles. Ventanillas que representan tumbas de la época pre-inca. Estas ventanillas, como todas las que existen en Bambamarca, son increíblemente hermosas y llenas de historia. Nos queda a nosotros cuidarlas y protegerlas para que perduren en el tiempo, y así las generaciones venideras también puedan disfrutarlas. Sigamos amigos de Legado Corimarca, que allá arriba nos espera el Paranday. Para ascender al Santuario Paranday, al Cerro Paranday, es un tramo, sí, un poco empinado, pero no imposible. El paisaje, el panorama es muy, muy bonito. Sigamos amigos, que nos espera el Santuario Paranday. El lugar donde se cuenta el cuento, la leyenda, el cóndor que lloraba sangre y el perol de oro. Abajo hemos estado hace un rato, allá abajo. Hemos llegado. El paisaje es increíble. Vean nomás. Muy, muy bonito. Estas ventanillas, además de la belleza arqueológica, la belleza paisajística que existe acá, existen pictografías, si ustedes se dan cuenta al fondo. Pictografías con rojo hilo y un color blanco. Posiblemente fueron los colores que nuestros antepasados más utilizaron o con los cuales se identificaron. Esa ventana, así como es hay dos, que le dan forma a este santuario llamado Paranday. Momchalculo. Porque el cuerpo es muy bono. Com turns foreignado. Mintando. Si parece un hombre là un support, entra un Jesús. Como es un caráctero, con lo que puedes ver en el tiempo. Importante. Laайт sincera y otra. Ya feathers. Mis. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Aquí en Bellavista, además de la gran riqueza arqueológica que podemos encontrar, también existen diferentes puntos que sirven como miradores naturales, como este, de donde podemos observar la diversidad paisajística con la que cuenta Bambamarca. Los invitamos a conocer, eso sí, con muchísima responsabilidad, como siempre lo hemos dicho, no tocar las ventanillas, menos treparse porque si no lo vamos a degradar. Gracias por ver el video. Amigos, nosotros nos despedimos en este lugar maravilloso, la verdad es increíble lo que se puede ver desde acá. Y esperamos que nos sigan en todas nuestras redes sociales, nos encuentran en Instagram, Facebook y YouTube como Legado Corimarca. Adiós amigos, adiós amiguitos, adiós Jefferson y Rosmel, nos vemos pronto.